El Santo Mendigo El Santo Mendigo Una que otra vez detenía a algún transeúnte y le mostraba el libro, pidiéndole que leyera un reosot. En una noche de Navidad, no se le vio más en el atrio. Había muerto en una choza, durante la novena, en brazos de su madre. ¿Podía olvidarse el recuerdo de este pobre anónimo? Aquella noche de Navidad, el Papa Gregorio centró su homilía en la figura de un santo desconocido. Se trataba de un mendigo, que acostumbraba a ponerse en la puerta de San Clemente, que repartía con los colegas lo poco que recibía, que siempre reflejaba en su semblante la paz y la conformidad. El Papa continuó, ¿Cuántos de nosotros tiramos rápidamente en su mano las monedas que buscaba en el hondo del bolso, sin detenernos siquiera, para dirigirle la palabra? Tal vez no nos hayamos dado cuenta de estar ante un santo. Magnífico fue el final de la homilía. Ese pobre y enfermo, que apenas podía mover una de las manos, cumplió con tanta felicidad los mandamientos del Señor. Y nosotros, queridos hermanos, ¿qué disculpas presentamos el día de las cuentas? ¿Nosotros que tenemos brazos y pies para hacer el bien? ¡Gracias!